Y escuchamos al técnico del Guadalajara, es Víctor Manuel Bucetich, hablando de JJ Macías. Podríamos decir que la ausencia de gol ha sido un factor que nos ha perjudicado. Hemos tenido varias oportunidades, circunstancias que a lo mejor podríamos, si hubiésemos capitalizado algunas de las oportunidades, tendríamos a lo mejor cuatro puntos más. Y esto estaríamos hablando de otras circunstancias. Sin embargo, no es así, ni vamos a meter pretextos ni mucho menos. Creo que estamos precisamente para ir corrigiendo y trabajando y convenciendo e incluso darle el crecimiento que debe tener cualquiera de los integrantes del Pantel. El caso concreto de Macías, que hoy día va a ser una ausencia importante para nosotros, es el goleador y ha sido muy joven, lo han presionado demasiado, o sea, le han querido dar una responsabilidad demasiado alta con tan corta edad. Pero sin embargo, él ha asumido ese reto y creo que esto todavía lo va a hacer mejor y lo va a hacer crecer. Creo que ahí vamos a ir complementando con los demás elementos que también debe repartirse ese compromiso. Y creo que se está asumiendo con esa responsabilidad y considero que si corregimos en algo lo que es la participación ofensiva, el equipo tiene para poder dar de qué hablar. Las chivas rayadas del Guadalajara, entonces, no van a contar con JJ Macías para su compromiso de la jornada correspondiente a la Liga MX, su visita a Ciudad Universitaria contra el conjunto de Pumas. ¿Hay que tenerle más paciencia a JJ Macías, Paco? Posiblemente, posiblemente. Yo entiendo las palabras de Bucetich, las entiendo a la perfección. Sí, quizás las expectativas de Macías son muy altas y eso ha generado que se le critique, no sé si en exceso, pero es normal. Cuando un futbolista mexicano tan joven la rompe como la rompió Macías en León, regresa a Chivas, las expectativas son muy altas. Y jugando en Chivas, y lo sabe Bucetich, y lo sabe Macías, la presión crece, la prensa está pendiente de tu rendimiento, de todo lo que hagas o dejes de hacer. Yo no quiero justificar a Macías, lo conozco bien, sé cómo entrena, lo he visto jugar en la Sub-20, lo he visto jugar en selecciones menores, lo he visto jugar partidos de Copa con Chivas y de Liga con las propias Chivas. Para mí juega muy solo. Es un futbolista que tiene condiciones de sobra para irse a Europa, no tengo la menor duda. Ahora, el rendimiento del equipo no le sirve. Si hay un jugador que depende, si hay una posición que depende del resto de los compañeros, es el centro delantero. Y si hablamos hoy de los que van de goleadores, bueno, Guiñac tiene a Edu Vargas que lo acompaña, al diente López, el propio Dineno a González, y así nos podemos seguir con los mejores equipos. Falta ese compañero, falta que a Macías le surtan más balones, le den más parque, le generen más opciones. Y después, bueno, él tendrá que tomar las cosas con tranquilidad, después de esta lesión, porque es una lesión muscular, hay que tomarlo con calma, regresar, volverse a poner en forma y estar listo para lo que venga. Creo que... Pero Paco... Sí, Bucetich. Pero Paco, Antuna costó 12 millones de dólares. Alexis Vega costó cerca de 8 o 9 millones de dólares. No son jugadores. No, pero no generan... Pero estamos hablando ahorita de Macías, que honestamente, David, o tú dime, le generan a Macías las mismas jugadas que le generan a Guiñac, a Dineno, a Viñas, a Henry Martín, etcétera, etcétera. No, la prueba es lo que hacía en León. Exactamente. Y Bucetich, me parece que Bucetich es correcto y acertado en el comentario para respaldar a su futbolista. Sí, bueno, no podía decir otra cosa tampoco, Víctor Manuel Bucetich, evidentemente no va a ser él el que ponga en evidencia a su futbolista. Yo sí soy de los que creen que el rendimiento de Macías es muy cortito con respecto a las expectativas que pusimos nosotros prensa, pero que pone el futbolista. Es una decepción. ¿Por qué no se puede sentar a dar entrevistas hablando de su deseo público? Porque así lo ha hecho, además, de ir a Europa, de pretender ser un futbolista de élite y luego que se quejen o que consideren que hay demasiada presión en él por ser delantero de Guadalajara. No exigimos desde la prensa, los analistas, los expertos del tema, no exigimos que el futbolista mexicano pide esa oportunidad. Está bien. Abre de sus deseos de ir a Europa. Está bien. Y ahora lo criticamos. Pero entonces, no, no, yo no critico eso. Lo único que critico es, seamos congruentes. No puedes, como futbolista, decir, yo estoy para Europa y cuando se sentó con León a hablarlo y con Chivas dejar muy claro, oye, yo si llega la oferta me quiero a Europa y luego que lo traten de arropar. Pero bueno, ¿qué tiene de malo eso, Ricardo? ¿Qué tiene de malo que su aspiración sea jugar en Guadalajara? No, 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 David. ¿Cómo va a ser el antiguo de Chivas y ser el que cargue con el equipo? Pues si está pidiendo hacia Europa, pues tiene que poder ser capaz de eso. Ricardo, ¿qué tiene de malo que su aspiración sea jugar en Europa? Él quiere jugar en el máximo nivel posible del fútbol. Yo sí te entiendo, Ricardo. Ninguna. Creo que compartimos la idea. Yo también entiendo por el mismo camino, Ricardo. Se está precipitando JJ Macías, está pensando más en Europa y está perdiendo de vista lo que es su compromiso actual con el conjunto de Guadalajara. Sí, y además, ojo, lo entiendo de Bucetich, pero no respaldemos lo que dice Guadalajara de Macías. Yo sí creo que Macías es un futbolista al que hay que exigirle rendimiento y resultado. Pero, ¿qué es lo que criticas? Ya ha tenido partidos, para ser concreto el de América y otros más, en donde Macías se ha escondido, en donde Macías no ha asumido la responsabilidad. Pero, Ricardo, coincidiendo que la generación de Chivas en ataques es nula. No tiene eso que necesita un delantero. Es que todo sale. Yo no creo que se esconda. Macías no se esconde. No le llegan pelotas. Está bien. Macías no se esconde. Ahora, ¿qué tiene de malo que el jugador diga quiero ir a Europa? Nada, ya te dije que nada. Está bien, dije que quieres ir a Europa, pero entonces también tienes que tener la responsabilidad, la jerarquía, la personalidad para decir, quiero ir a Europa porque yo soy el mejor en este equipo en el que estoy hoy. Es que lo dijo. Es que lo dijo. Pero a ver, Paco. Lo dijo. Pero a ver, Paco. ¿Qué nos mostró el León? Pero en este torneo, Paco. Pero en este torneo, en la actualidad. Oye, es un torneo de León. Ya quiero escuchar a Ángel, porque hemos hablado todo y no hemos escuchado a Ángel. Pero antes, Paco, antes, ¿no le falta a JJ Macías consolidarse, tener un buen torneo con el Guadalajara para después entonces sí decir, quiero ir a jugar a Europa y voy a ir a jugar a Europa? Perfecto. Entonces, no volvamos a decir que el jugador mexicano tiene que... No lo precipitemos nada más. Tiene que hablar del deseo de ir a Europa. No volvamos a decir eso. Porque después lo criticamos. No, no. O sea, ya lo dijo porque lo siente. No, no. Condiciones. Claro. Que lo respalde cada partido. Que lo respalde cada partido. Pero ya lo mostró. Que lo respalde cada partido. Ya lo mostró el León. Condiciones tiene para ir a Europa. ¿Pero qué tiene? Condiciones tiene para ir a Europa. ¿Qué te molesta a ti? Es un mal momento. Es un mal momento. ¿Qué te molesta a push? Es un mal momento de Macías, como es un mal momento de todos los futbolistas de Chivas. ¿Cuál es el problema? Es que no está tan difícil entender lo que dice Ricardo Push. Y está clarísimo. La pregunta se derivó diciendo, y lo comentó Mauricio, ¿paciencia hay que tenerle más paciencia? No, porque él no se la tiene. Porque el Guadalajara no puede pedir más paciencia. Porque si quiere ir a Europa y pide más paciencia para llegar a otra liga, tampoco la va a tener. En este momento él se puso el listón muy largo. Y había hecho las cosas bien con León. No las está haciendo bien con Guadalajara. Por diferentes circunstancias. Llega menos Guadalajara. Ya dijo Paco, le hace falta un socio. Está perfecto. Pero hoy Macías, si pide paciencia, entonces no está listo para cosas más grandes. Para acabar. Porque hay futbolistas que han tenido, han tenido futbolistas que en lugar de luchar solos adelante ya han obtenido resultados. No lo está haciendo bien. Él fije la postura de que quiere jugar en Europa. No, y dijo que en el Madrid. Y dijo que en el Madrid. Ustedes creen. A ver, ustedes responsabilizan. Pero Paciencia, ¿qué? Ustedes responsabilizan la temporada mediocre de Macías. O el bajón de Macías. Su temporada es mediocre. Su temporada es mediocre. Porque yo acabo escuchando a Paco Gabriel de Anda decir que no le llegan suficientes balones. Y también escuchamos lo mismo. Hoy San Beso, que no está en un equipo tan poderoso y que se gastó tanto dinero, hizo tres goles. ¿Con quién quieres que comparemos a Macías? Una pregunta, Ángel. ¿Qué es lo que molesta? Sí. ¿Que Macías no haya rendido lo que se esperaba de él? ¿O que Macías diga que quiere ir a Europa? No. ¿Qué es lo que molesta? No, lo que molesta es que tú le pidas a la afición de Guadalajara, o sea, no tú Paco, en general los que estamos en este momento discutiendo este tema, que se le pida más paciencia cuando lo que menos necesita en este momento Bucetich es tenerle paciencia a Macías porque lo llevaron para no tenerle paciencia. Lo llevaron para que hiciera goles. Yo les pregunto, yo les pregunto. ¿Y era la figura del Guadalajara? ¿Ustedes no consideran que Macías... ¿Y era la figura del delantero mexicano? ¿No consideran que Macías tiene condiciones para ir a jugar a Europa? Sí, depende de dónde. Bueno, pero para ir a jugar a Europa, Ricardo. Tú lo has dicho. Europa es muy grande. Hoy no. Para ir a jugar a Europa. Porque si va a un mal equipo, ¿qué va a hacer? No, 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 Ángel. A ver, Paco. Sí tiene condiciones. A ver, Paco, te contesto. Pero entonces lo que no quieren es que hable que tiene Europa. A ver. No, no, yo no... No, si llega un equipo, Paco, nada más rápido está para contestar. Sé que lo distrae. Si él llega a un equipo donde tampoco, porque va a llegar un equipo quizá de media tabla para abajo, y llega un equipo que no ataca mucho y va a estar solo adelante, entonces, ¿qué vamos a decir? O queremos que juegue con el City, o queremos que juegue con el Barcelona. Porque va a llegar y seguramente habrá más y más medios y él solo adelante. Yo lo que te digo, yo lo que te digo, que el centro delantero de Chivas hoy es Macías y no le alcanza porque el equipo no tiene generación de fútbol, no tiene volumen de juego, no tiene tantas llegadas como otros delanteros. Es muy difícil. No dijo Bucetich que había fallado goles. A ver, yo es muy difícil que le exigas a Macías lo mismo que le exigas a otros delanteros, por favor, está muy claro. Yo lo único que pido, no es que me moleste nada, yo lo único que creo que necesita todo esto es cierta congruencia y cierta lógica. Está muy bien que tú digas, yo quiero ir a Europa porque yo siento que puedo, tal. Eso lo tienes que respaldar con tu equipo. Y yo soy de los que creen que Macías hoy está lejísimos, lejísimos, de respaldar cada fin de semana con Guadalajara ese deseo súper válido que le tenemos que aclarir, reconocerle, de querer ir a Europa, muy lejos está de eso. Ricardo, de acuerdo con lo que tú piensas, tiene prohibido decir que quiere jugar en el fútbol. Pero ¿cuándo dije yo eso? Mientras no lo demuestre en México. Bueno, eso está diciendo. Creo que tiene que ir de la mano, pues es que si no, lo normal va a ser escuchar, que está bien, porque nadie les puede prohibir, a cualquier futbolista decir, pues a mí me encantaría jugar en Europa. Pues sí, a cualquiera. Eso te lo tienes que ganar cada fin de semana y tienes que demostrar que tienes una calidad por encima de la mayoría de futbolistas. Y hoy Macías, más allá de que podamos decir, no, es que tiene mucho talento, pero si no lo demuestra, no se puede. Yo veo absolutamente ninguna falta a Macías en ese sentido. Y lo demás habría que analizar qué le falta a él y qué le falta al equipo de fútbol para arroparlo. ¿Por qué no criticas el hecho? ¿Por qué no criticamos el hecho, Ricardo, de que, por ejemplo, Ricardo Peláez o la directiva actual se equivocó rotundamente con el tema de Pulido? Porque estamos hablando de Macías. Tenía que haber arropado más a Macías. Ahora, ahora, fíjate, le acabas de dar, David, perdón, David, le acabas de dar, le acabas de dar, pulido fue campeón de goleo con Chivas, pulido fue campeón de goleo con Chivas, sin que fuera un equipo tan espectacular y el mejor plantel ni nada, fue campeón de goleo, tirando muchos penales, pero no genera mucho más de lo que genera hoy y fue campeón de goleo. Y ahora extraña a Pulido, pero extrañaban a Macías y era Macías y no pasaba nada sin que iba a Pulido. Para arropar a Macías, para no tener toda la responsabilidad. A Pulido no lo arropaba a nadie. Ya hablamos, ya hablamos, escuchaste a Bucetich, lo está agobiando la presión.